Tomó posesión al cargo el nuevo director de la Cámara de Comercio, Digo el Paz, Rubén Herrera. Queremos llegar a ser esa chispa que le va a dar a los negocios el crecimiento, el aumento en sus ventas, en promoverlos ante la comunidad, dijo. Es una gran oportunidad que se nos da de poder llegar a elevar la Cámara de Comercio a un nivel mucho más alto de lo que estaba. Agradecemos mucho a la anterior directora Sandra Martínez. Ella hizo un trabajo excelente de llegar a traer a la Cámara de Comercio a donde estaba, pero queremos ir un poco más. Queremos llegar a ser esa chispa que le va a dar a los negocios el crecimiento, el aumento en sus ventas, el aumento en llegar a exponerlos a la comunidad y afuera. Entonces, tenemos muchos proyectos presentados para los próximos seis meses y adelante y eso va a ayudar mucho. Van a ver la Cámara de Comercio cómo va a ser una entidad diferente a la que era antes y eso va a ser una gran oportunidad para todos. Todos van a ver los negocios, cómo nos vamos a envolver más en ello. La Cámara de Comercio no simplemente es una entidad cuando es un miembro nuevo y ahí quedó. No, sino queremos estar más envueltos con ellos durante todo el año. Queremos llegar a ser, como dije, esa chispa y esa cosa que hace que ellos crezcan más. Entonces, he estado con la Cámara de Comercio como por diez años, siendo parte de la mesa directiva. Se me presentó esta oportunidad y creo que es una buena oportunidad para que yo pueda llegar a dar más de mí a la comunidad y hacer que crezca la comunidad aún más. Y está creciendo la ciudad, viene mucho, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y queremos ser parte de ellos también, ¿verdad? Y queremos llegar a hacer ese crecimiento. Que no solamente ver a las entidades crecer y aumentar, sino que queremos ser un parte integral de ese crecimiento de ellos. Gracias. 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 Gracias.